Wonderland tenía varias provincias en las que las tierras tenían diferentes gobernantes. La tierra de Looking Glass estaba gobernado por la monarquía del ajedrez, mientras que la monarquía de Cartas era el conjunto de los gobernantes en su totalidad. Al ser parte de su mente subconsciente, la tierra se vio afectada por la salud mental y emocional de Alice. Una vez fue una tierra caprichosa, la cual reflejaba la naturaleza inocente de Alice. Pero después del colapso mental de la niña provocado por la muerte de su familia, Wonderland se corrompió por su locura, convirtiéndose en una versión considerablemente más macabra de sí misma. Después de corromperse, Wonderland estaba compuesto por nueve dominios principales en American Magistice Alice. The Village of the Doom, por su traducción el pueblo de los condenados, fue el primer lugar que Alice Liddell visitó en su tercer viaje a Wonderland. Era un pueblo minero subterráneo habitado por los gnomos de la antorcha. La aldea, junto con el resto del país de las maravillas, había sido corrompida por la locura de Alice y el gobierno de la reina. Los gnomos de la antorcha eran los habitantes principales, pero habían sido esclavizados y obligados a trabajar en condiciones severas, usando orbes para cargarlos. Un joven gnomo le dice a Alice que la única persona que se atrevería a ayudarla sería el alcalde Hélder, un viejo gnomo que anteriormente dirigía el pueblo. Esta ayudaría a Alice a encontrar la fortaleza de las puertas. El pueblo de los condenados era una civilización subterránea, la mayoría de los cuales se basaba en la minería. Solo había una salida sin vigilancia, la cual era el agujero del conejo de Alice. El área estaba entrelazada con roca y agua, con el pueblo flotando sobre pilotes de madera para sostenerlo. Muchas de las casas estaban coloreadas en azules, rojos, amarillos y verdes, estando estas retorcidas y parecidas a hongos. Algunas fueron rotas o destruidas por los tentáculos de la reina. El área estaba llena de pequeñas tiendas, casas y estaciones, algunas de las cuales se habían sido destruidas. La zona solía tener hermosas aguas azules que fluían a través de ellas. Sin embargo, ahora era venenosa y ácida, la cual quemaba a Alice al contacto. El área también estaba repleta de guardias de cartas en cada esquina intentando cazar a Alice. La fortaleza de las puertas fue el segundo lugar visitado por Alice Liddell después del pueblo de los condenados. Es efectivamente una escuela, muchas veces escrita como school, la cual estaba bordeada por todos lados por un gran muro de piedra. Era el lugar de los niños locos y también estaba habitado por varias cartas de guardias, junto con numerosos bullions voladores. Desde la fortaleza de las puertas, Alice recuperó los ingredientes necesarios para crear una poción en miniatura con el objetivo de seguir al conejo blanco al valle de las lágrimas. Este dominio fue en general un área bastante grande, la cual sucedió al pueblo de los condenados. El suelo estaba embaldosado en blanco y negro y la mayoría de las estructuras estaban construidas de piedra. El mundo estaba separado en la nada y parecía flotar a través de un portal masivo, el cual se mezclaba con colores de azules y púrpuras. En el centro de la fortaleza había un pequeño school que era mucho más grande por dentro. Era una gran estructura inestable de madera, meciéndose hacia adelante y hacia atrás constantemente. Estaba decorado con rojos oscuros, verdes y tonos dorados. También se encontraba en mal estado, deformado y roto en la mayoría de las áreas. El valle de las lágrimas era un valle flotante con un río que lo atraviesa, el cual puede haber sido el remanente de las lágrimas que Alice derramó durante su primera aventura en el País de las Maravillas. Después de la llegada del fabricante de muñecas y la creación del tren infernal, el valle había sido corrompido y destruido. Este dominio parecía estar en una niebla continua de la mañana con un cielo gris arriba. El suelo era duro y estéril, y casi toda la vida vegetal parecía estar muerta. Era un lugar muy suave y de color oscuro, e irónicamente el único color relativamente vibrante eran formas de criaturas y plantas que intentaban dañar a Alice. Había un río que fluía a través del valle, y aunque estaba lo suficientemente limpio para los peces, parecía estar nublado. A un lado del río, había una estatua llorando de Alice, siendo esto un simbolismo de su angustia interior. La única otra construcción deliberada era la casa de Bill, que parecía una choza hecha de varios pedazos de basura. Después de que la reina de corazones fuera derrotada, Wonderland fue restaurado a su estado original, donde la vida regresó al valle, y la estatua del llanto se convirtió en una Alice más alegre y confiada. El bosque de Wonderland fue la cuarta área que Alice Liddell visitó en su viaje para derrotar a la reina de corazones. Fue notablemente el área más grande del país de las maravillas, a pesar de que Alice era minúscula mientras viajaba por el dominio. Cuando Alice se redujo a un tamaño minúsculo durante el Skull Days, se encontró viajando por una gran área de tierra. Ella fue testigo de todo el alcance del gobierno de la reina, e incluso los insectos más pequeños habían recurrido a convertirse en sus esclavos. No fue hasta la sección final de los bosques que Alice tuvo que derrotar al cien pies voraz, así como de una vez por todas para recuperar su tamaño original después de consumir el hongo de la vida. Estaba húmedo y con niebla, con pequeñas corrientes de agua que parecían grandes cascadas del tamaño reducido de Alice en cada esquina. La seta y los hongos que ayudaron a Alice a arreglarse las o le impidieron continuar. Se extendían estos por todo el dominio. La tierra de Looking Glass era un área previamente gobernada por el rey blanco y la reina blanca. El dominio se basaba principalmente en las funciones del ajedrez, donde el lado rojo y el lado blanco se encontraban en una guerra eterna. Esta tierra también fue el hogar de parte del dominio del sombredero, así como en Behind Looking Glass. Las piezas de ajedrez rojas despreciaban a Alice y deseaban deshacerse de ella para que la reina de corazones pudiera reinar por todo el país de las maravillas. Las piezas de ajedrez blancas patrullaron el dominio, permitiéndole a Alice pasar por su reino. Allí solucionó muchos rompecabezas y luchó contra muchas piezas de ajedrez rojas. Alice se dirigió al castillo blanco cuando las piezas de ajedrez rojas salieron del castillo, tomando a la reina blanca como prisionera debido a las órdenes del rey rojo. Alice habló con el rey blanco y él le dio un peón blanco para llevar a su reina. Alice cruzó parte de las piezas de ajedrez rojas del reino pálido, aunque encontrándose este color rojo sangre. Eventualmente, Alice localizó a la reina, sin embargo era demasiado tarde, fue testigo de la ejecución de la reina blanca y se dispuso a vengarla. Alice finalmente encontró el final del reino, donde se vio obligada a luchar contra el rey rojo. Al ganar, debido a la regla de la promoción en el ajedrez, Alice usó el peón que le dio el rey blanco para promocionarlo a una reina, salvando con ello la majestad y al reino blanco. Alice fue luego secuestrada por el sombrero loco, luego de noquearla y llevarla a su dominio. Allí todo el reino era blanco y negro, o también rojo y blanco. La mayoría de las cosas estaban modeladas a cuadros para parecer un tablero de ajedrez, encontrándose este desde el suelo hasta el cielo. La mayoría de las estructuras eran similares a las del periodo victoriano. Estas estaban hechas de ladrillo, madera y algo de concreto. Behind the Looking Glass era esencialmente el dominio del sombrero loco, estando ubicado detrás de la tierra de Looking Glass. El área estaba llena de una elegante cantidad de celdas acolchonadas, reflejando esto la Salem Rutledge. A lo largo del dominio, había símbolos alquímicos rojos y brillantes en los pisos. Mientras Alice progresaba, grandes relojes de bolsillo flotaban en el cielo y había mensajes manchados de sangre en las paredes. Alice continuó el intento de encontrar al sombrero, pero evidentemente encontró al Gryphon en su lugar. Fue encerrado en una jaula como un experimento de respaldo para el sombrero. Sabía de la conversación entre Alice, la liebre de Marzo y el lirón. Gryphon comentó que estaban en lo cierto acerca de que el sombrero regresó a las 6. Continuó a través del dominio para encontrar a este y finalmente llegó a una gran plataforma similar a una arena, continuando hacia el centro del sitio. Fue saludada por el gato Sheshart cuando éste recogió el bastón de los ojos de Jabberwock y siguió luchando con el sombrero loco. Una vez derrotado, el sombrero funcionó mal, causando que sus cables se enciendan y su cabeza explotara. Alice saltó detrás de un péndulo en el lado distante de la arena, recogiendo con ello el reloj de tiempo muerto. Abandonó el área y se retiró con Gryphon, quien procedió a llevar a Alice a la tierra de fuego y azufre. The Land of Fire in Bristol, por su traducción a tierra de fuego y azufre, fue el dominio donde Alice se encontró y confrontó a Jabberwock. Era un dominio ardiente de roca y ceniza, con lava que estaba en sus orillas en cada esquina. El cielo era naranja, reflejando la feroz lava debajo y los enemigos eran abundantes. Más adelante, la lava se hizo cada vez más abundante, lo que hacía que las áreas de tierra sean mucho más escasas. La casa Lidl estaba ubicada en el centro del área. Desde el exterior, la casa estaba bastante intacta vestida de blanco y su mitad inferior estaba construida por ladrillos de color naranja. En el frente, poseía un pequeño porche que estaba protegido por una valla metálica. Sus puertas dobles blancas eran abiertas y acogedoras, sosteniendo con ello un portal dentro de ellas. Sin embargo, en el interior, las llamas que mataron a la familia de Alice todavía estaban presentes. Aunque la mayor parte del trabajo de ladrillos y el techo estaban intactos, gran parte de la parte superior se había quemado severamente y el torso de madera de la casa se había desvanecido, mostrando solo un fondo negro oscuro por millas. La mayor parte del suelo y el campo de batalla para la pelea con Jabberwock fueron dañadas. The Queen of Hearthland era un dominio en Wonderland en el área antes de Queensland. Era esencialmente el área alrededor del castillo de la reina, actuando este como su jardín. La mayoría del dominio era Alice, la cual atravesaba y derrotaba a cualquier enemigo que encontrara, continuando con ello en la siguiente área, con el objetivo de llegar al portal ubicado al final de las secciones. Este dominio era principalmente un jardín, el cual tenía un aspecto y una estructura muy laberíntica. Era un área de Wonderland extremadamente bien mantenida, cubierta con caminos de ladrillos y arbustos altos. Debajo del jardín había una serie de caminos, túneles y salas a base de agua. Toda la tierra estaba cubierta de enemigos, incluidos los propios guardias de cartas de la reina. Queensland era una provincia de Wonderland, incluía un gran castillo en los terrenos que lo rodeaban, los cuales estaban fuertemente custodiados por guardias cartas. Era el dominio principal de la reina de corazones y puede considerarse la capital de Wonderland, ya que fue el hogar de la monarquía gobernante. Después de pasar por Queen of Hearthland, Queensland se había vuelto cada vez más contaminada desde la última vez que Alice lo visitó. Había apéndices repulsivos, principalmente tentáculos, los cuales sobresalían de todas las paredes orgánicas del lugar y aparentemente otras áreas parecían contener partes de su cuerpo, como si Alicia viajara a través del propio cuerpo de la reina de corazones. Queensland fue conducido por los apéndices que resumaban y repugnaban, escapándose estos del cuerpo de la reina. Los edificios estaban intactos y tenían una estructura fuerte. Las paredes estaban cubiertas principalmente de intestinos o carne junto con los tentáculos de la reina. Los huesos a menudo actuaban como pilares o caminos y a veces estos formaban parte del aspecto externo de un edificio. Y estos fueron los dominios de Wonderland aparecidos en esta entrega. Para ti, ¿cuáles fueron los que más te impresionaron? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!